Me pregunto, ¿qué habrá pasado? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Seguirá cantando? ¿Seguirá viva? Lo averiguaremos. Realmente quise hacer una entrada más dramática. No hay nada en especial, pero pues, bueno. Una de las cantantes más exitosas de la década de los 2000s lleva el nombre de Nelly Kim Furtado, nacida en Victoria, Canadá en el año de 1978. Empezó a actuar y cantar a la corta edad de los 4 años. También comenzará a practicar una variedad de instrumentos musicales, como el trombón, el ukelele, la guitarra y los teclados. A los 12 años ya estuvo conforme en escribir sus propias canciones. Sus padres fueron una gran influencia en su próxima carrera musical, ya que eran de origen portugués y habían emigrado juntos a Canadá en la década de los 60s. Este es un pequeño fragmento de sus primeros años y de lo que comenzará su carrera como artista. A los 18 años, Nelly entraría a un concurso de talentos llamado Honey Jam. Su talento y pasión por el canto captó la atención de Barlos, principalmente de su futuro manager que también trabajaría con el cantante de The Philosopher's Kings, Gerald Eaton. Ambos consideran a Nelly Furtado para producir su primer demo, también en una colaboración y probablemente grabar más material para The Philosopher's Kings. En el 2000, después de un trabajo tan grande para darle a Nelly Furtado su propio estilo musical, llegaría Wow Nelly, el primer álbum que la marcaría en el mapa del género pop, ambientando hacia la influencia de sus raperos favoritos como Chris Cross, Silent Peppa y más. Lleno de mensajes hacia la cultura y su historia cuando emigró de un país hacia otro para adaptarse. Wow Nelly fue testigo de varios éxitos como Turn Off The Lights y I'm Like A Bird. Esta última tiene un conforme mensaje sobre Nelly Furtado y su relación con la música, tomando una decisión en cómo quiere sacar su creatividad sin la finalidad de vestirse bien o tener gente que le diga cuál canción es cantar y cuáles no. Proclamándolo así, un álbum con una crítica que le gustó lo que Nelly Furtado traía para el mundo de la música y aún en la actualidad sigue siendo la raíz de muchos artistas. Dando el ejemplo de Dua Lipa, que en una entrevista había platicado lo importante que es este álbum para ella y lo que la llevó a publicar su primer álbum debut en el 2017. Para los próximos años, Nelly Furtado había sido reconocida por sus grandes trabajos, incluso en los Grammys. También tuvo a su primera hija llamada Nevis, que incluso Nelly hizo una canción dedicada a ella que se puede escuchar en la última pista de su segundo álbum Folklore, llamado Childhood Dreams. También en los siguientes años, conocería a un productor musical popularmente conocido por trabajar con varios artistas tan grandes como Justin Timberlake y Missy Elliott en aquellos años. Llevaba el nombre de Timbaland y sería una gran influencia en el tercer álbum de Nelly Furtado llamado Luz. ¿Qué se puede decir ante esta colaboración? Probablemente muchos la describirían como la mejor producción que Timbaland ha hecho en su carrera. Llevándolo al éxito y Nelly Furtado conseguiría su disco más exitoso en su carrera. Nelly Kim Furtado ya estaría asignada como una de las cantantes más exitosas de los 2000s, pero aún había muchas más preocupaciones para ella. Mediante el estrés que tuvo al trabajar en este álbum y tener tiempo para su hija, las cosas no saldrían muy bien para ella. En el 2009, Nelly cambiaría su estilo en la música y compartiría un álbum lleno de canciones solamente escritas y producidas en español, llamado Mi Plan. También entrarían colaboraciones de artistas mexicanos como Julieta Venegas y Alejandro Fernández. Después de aquel álbum, Nelly Furtado no tendría planes de grabar otro álbum en los próximos años, hasta que llegó The Right, un álbum moderno de pop alternativo que emblema mucho sobre los acontecimientos que ha estado pasando en su vida. Ahora es aquí a donde voy con la pregunta principal, ante todo esto, ¿qué es lo que la llevó a salirse del ojo público y ya no enfocarse en la música? Empezando por el 2008, Nelly Furtado se había casado con un ingeniero de audio llamado Demasio Castellón. Lamentablemente, su matrimonio llegó a un fin en el 2016. Nelly Furtado planó en seguir cantando, Tarturge, mientras la asistara al cuidado de su propia hija. Pero como dije antes, la cantante tenía un gran estrés para manejar aquellas situaciones, lo cual la llevó a tener un colapso mental en el escenario, por el cansancio que tenía y lo que conformaba a planar una cosa que la otra. Nelly Furtado ya no podía cantar en vivo, e incluso estuvo al borde del llanto cuando empezaba a cantar sus primeras canciones en el escenario. Desde ese entonces, Nelly Furtado planeó en enfocarse más hacia su hija y dejar a un lado la música. De hecho, las probabilidades de que vuelva también han sido rumores, pero aún no hay una noticia en específico. En totalidad, la carrera de Nelly Furtado y su música es lo que ha influenciado a muchos. Durante su gran legado ha sido considerada por una gran diversificación en sus sonidos, por ser una gran voz tanto en los latinoamericanos como en los portugueses. No cabe olvidar su gran talento en los instrumentos musicales y lo que ha representado para muchas mujeres e incluso artistas femeninas. Esperemos que ese legado continúe en su música y nunca se olvide. No olviden suscribirse, dejar su like o dislike y comenten en la caja de comentarios cuál es su canción favorita de Nelly Furtado. O cualquier otra cosa, al final ni los leo, me vale más. Ah, no es cierto, pero me gustaría saber su canción en especial. Nos vemos, bye.